Música Queridas y queridos amigas y amigos de Rusia Estamos conscientes de la nueva ley en Rusia y sabemos las desafíos que debemos enfrentar en el momento Rusia es un país demasiado grande, demasiado bonito para ser un país más importante para la discriminación y por la violencia Lo que en el tiempo es la que se hace durante el año En el proyecto ICTETS BETTER, estamos acercando a ti de la mejor manera de saber cómo En su país así que desde aquí le envío toda la fuerza del mundo y decirles que no decaigan, que no se rindan que no se rindan, que no se rindan Y recuerda que eres hermosa y hermosa Estas perfectas Y tienes que creer que con todo tu corazón Amor es amor Amor a quien, a quien, a quien y decirles que todo el mundo Y a lo mejor de eso Amor y renuncia para ti todos desde el proyecto ICTETS BETTER en Switzerland Estamos aquí para ustedes necesitamos algo de América Latina y les mandamos muchos abrazos y mucho fuerza And I guarantee you that no matter what you're going through at the moment, remember this, hope, love, does exist for us. And I guarantee you that no matter what you're going through at the moment, remember this, hope, love, does exist for us.